Soy en el camino un caracol que viaja lento Ya me fui, mi casa es donde voy, no apuro al tiempo Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, camino despacito Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, voy yendo despacito Voy por los caminos cantando mi tema nuevo Para no quedarme donde estoy, me vuelvo lento Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, camino despacito Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, voy yendo despacito Me fui de la gran ciudad de Malvón Allí no hay flores Donde pasear o bailar de a dos Por los balcones Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, camino despacito Yo soy caracol, caracol, caracolito Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, voy yendo despacito Todos distraídos en Malvón No ven el cielo, no ven el cielo Se olvidan de ver salir el sol Y los luceros Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, camino despacito Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, voy yendo despacito Soy un caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, voy yendo despacito Yo soy caracol, caracol, caracolito Sueño con el sol, camino despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien, eh! ¡Está bien! ¡Guardar! ¡Guardar, guardar! Vamos a ver los resultados de esto Nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vieja! ¡Gracias! ¡Está buena! ¡Está buena, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!